Muchísimas gracias, así es el pago a los médicos residentes del primer año, a quienes le adeudan tres meses y otras reivindicaciones fueron los motivos para este paro del colegio médico por 24 horas. Uno más y uno menos, son tres meses que queremos, uno más y uno menos, son tres meses que queremos. Apostados en la parte frontal del hospital infantil doctor Arturo Grullón permanecen los galenos, que además del pago de los residentes de primer año, aseguran han paralizado sus consultas en reclamo del alegado incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno el pasado año. Entonces, hoy estamos convocando una huelga por 24 horas, solamente se van a atender las áreas críticas, las áreas de emergencia y las áreas de cuidados intensivos. Hoy están aquí presentes todos los médicos que nos están apoyando al colegio médico. Que con el simple hecho de no cumplir con el aumento del 15% a partir del mes de agosto, y ya se evidenció en este segundo mes, que es septiembre, ya ahí se cae ya la palabra del director de salud donde dice que se están cumpliendo. Es decir, que es una evidencia y ustedes pueden escuchar los médicos acá, donde verdaderamente ellos le están diciendo que no han cobrado. No es que nosotros no hemos cumplido, son ellos que no han cumplido con el contrato, como lo establece nuestra ley que nos rige en el artículo 36. Si no se nos cumple, tenemos derecho a hacer nuestro reclamo, y en eso es que estamos hoy. Fuimos, como me dieron compañera, al Servicio Nacional de Salud, abordamos las oficinas, se nos dieron represalia de que no podíamos entrar, se nos humilló de una manera como si no fuéramos nadie, no tuviéramos derecho. La excusa que se nos dijo allá fue que eso es un proceso que lleva un tiempo, que los contratos están llegando de manera lenta, pero en realidad tres meses yo creo que es algo injusto. Igual situación, solo atendiendo a los casos críticos y las emergencias, se vive en el Cabral Ibaez, donde pese a que en las primeras horas pareciera no cumplirse a media mañana de este miércoles, los médicos permanecen en las afueras del centro de salud. Realmente queremos hacer de conocimiento público esta situación, porque entendemos que esperando no vamos a lograr que se nos escuche. Entonces esa es la idea, que la clase médica se haga sentir, en el hospital realmente se han seguido atendiendo los pacientes críticos y las emergencias, por eso quizás falta uno que otro residente, pero estamos aquí todos reunidos a una misma voz para reclamar un derecho, no estamos pidiendo más de lo que merecemos y lo que necesitamos para seguir laborando en este hospital. Nosotros firmamos contrato el pasado mes de junio, iniciamos labores en julio, con la promesa firmada y pactada por el Colegio Médico y las autoridades del Servicio Nacional de Salud, de que en septiembre íbamos a recibir nuestro primer sueldo. En octubre íbamos a recibir el pago del mes correspondiente y los retroactivos por el mes de julio y agosto. Más sin embargo, esta es la fecha en que ninguno de nosotros aparecemos en nómina, no aparecemos con cuentas abiertas, no aparece dinero para los R1, y lo que aparece es una respuesta de que sí se puede para el mes que viene. Entonces serían cuatro meses de trabajo arduo, extenso, bajo condiciones inhumanas, tanto para el médico como para el paciente. Arreciar su jornada de lucha con un paro por 48 horas, miércoles y jueves de la semana próxima, será el siguiente paso del Colegio Médico de no recibir una respuesta del Servicio Nacional de Salud. Todo por el momento, vuelvo contigo a los estudios. Arreciar su jornada de Salud.